En adición al amplio debate que ha surgido por el contenido de los nuevos libros de textos gratuitos, surge otra situación para los alumnos de México, los útiles pirata. Los pequeños comerciantes del país alertan sobre la llegada de productos chinos para la distribución de útiles escolares, situación que los impacta y afecta a los padres de familia al no poder garantizarles un producto de calidad, informó el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Cuauhtémoc Rivera. En el tema de los útiles escolares, la gran competencia está en los artículos de piratas de contrabajo, los artículos chinos, bombean un mercado informal en el país impresionante, es decir, estás hablando de que hay márgenes de utilidad impresionantes del 70%, una libreta, un lápiz, una pluma, un juego de geometría, todo esto, todo lo que llega de contrabando de esto que ya llegó, que ya está aquí en el país, se va a empezar a expresar aquí en el eje central, Mercado Sonora y la Ciudad México. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes está conformada por un millón doscientos mil comerciantes de diversos giros económicos. En el caso de los que tienen papelería, informa que se espera un crecimiento del 50% en la venta de productos de útiles escolares en comparación del 2022. Sin embargo, ese incremento también considera a los que comercializan desde la informalidad y productos piratas de origen chino. Finalmente, pues sí, se va a ver incrementado esto fácilmente con respecto a lo vivido en pandemia, pues por encima del 50-60% de las ventas del año anterior. Es decir, sí va a haber un importante incremento en ventas. Muchas de esas ventas van a ser en el mercado informal, otras en el mercado formal. Para 2023, los gastos para el regreso a clases se elevaron un 30% en comparación del año pasado debido a la inflación y se estima que el gasto promedio sea de siete mil doscientos pesos por alumno, comentó el presidente de la ANPEC. Monto, que considera la compra de útiles escolares, zapatos, tenis, uniformes y mochilas. Para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.